Dejando clara su inclinación para hacer parcialmente pública la orden juramentada que llevó a que la Corte autorizara al FBI a ejecutar una búsqueda legal de la residencia del expresidente Donald Trump, el juez Bruce Reinhardt le pidió a la Fiscalía que prepare una versión que podría llegar a las manos del pueblo estadounidense la próxima semana. Como dictaminé desde el estrado al final de la audiencia, encuentro que en el presente expediente el gobierno no ha cumplido con su carga de demostrar que toda la declaración jurada debe permanecer sellada. Se ordena que antes del mediodía hora del este, del jueves 25 de agosto de 2022, el gobierno presente bajo sello las redacciones propuestas junto con un memorando legal que establezca la justificación de las redacciones propuestas. En su argumento en contra de la publicación del documento, el Departamento de Justicia insistió que contiene material extremadamente confidencial y se refirieron al hecho de que el exmandatario estadounidense habría tenido en su posesión material de inteligencia relacionado con el Departamento de Defensa. Usted no ve muchos documentos de alto secreto en el gobierno de los Estados Unidos o documentos de información especial y el hecho de que se salió de la Casa Blanca y se lo llevó a Mar-a-Largo es impensable. Así lo explicó a la Voz de América, Cecil Chey, de Chicago Council for Global Affairs, y agregó que las consecuencias podrían ser graves. Las personas que han sido atrapadas llevándose esos documentos a sus casas, cualquiera que sea el motivo, generalmente han ido a la cárcel. Hasta el momento no se han presentado cargos criminales contra Trump o alguien ha llegado a él por este caso. Sin embargo, el juez reconoce que los detalles en la orden juramentada son de interés público, en especial si la investigación adelantada puede llevar a una acusación formal contra el exmandatario en medio de un ambiente tenso en la opinión pública. Si hay razones para presentar cargos o la evidencia lleva al fiscal en esa dirección, esperemos que un expresidente no sea tratado de manera diferente a cualquier ciudadano o persona en Estados Unidos. El juez Bruce Reinhardt, quien ha recibido amenazas tras firmar la orden de búsqueda en el caso Trump, espera tomar una decisión en la audiencia programada para el 25 de agosto en la Corte del Distrito Sur de la Florida. Celia Mendoza, Voz de América, Miami. Celia Mendoza, Voz de América, Miami.